El día de hoy la comunidad de la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, comenzó a festejar desde el mediodía el gran trabajo que realizó Yalitza Aparicio en Roma, y a través de un hermoso mural en blanco y negro demostró el gran cariño que tienen por la actriz. Yalitza Aparicio es originaria de esa ciudad, y para reconocer a su paisana, el colectivo Pelota Mixtecatiliñu Usabi y la Asociación Mixtecos Unidos de Miguel Pérez financiaron el mural, inaugurado este domingo a las 2 de la tarde horas en el mercado municipal Benito Juárez. En la imagen se puede ver a Yalitza Aparicio en su papel de Cleo llevando de la mano a Pepe, Marco Graf, el personaje con el que se retrató a sí mismo Cuarón, quien muestra gran cariño por su nana a lo largo del filme. El mural tiene una dimensión de 5 metros con 40 centímetros de largo por 4 metros de ancho, y estuvo a cargo de Marco Antonio Guzmán Sánchez, Jesús Eduardo González López y Fernando Vargas. Asimismo, como parte de la celebración en honor a la actriz o axaqueña, al lugar acudieron distintos músicos, entre ellos Humberto Reyes, quien le compuso una canción aludiendo a su talento y al orgullo que siente su familia y comunidad. Paralelo a la música en vivo, desde las 6 de la tarde horas comenzó la transmisión de la ceremonia de los premios Oscar en la explanada de Tlaxiaco, donde se ha colocado una pantalla de grandes dimensiones, en espera de ver cómo Yalitza se lleva a casa la anhelada estatuilla. Con información de El Heraldo de México, Razón y la Neta Noticias. Fotos, Razón e Instagram. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!